El alcalde municipal de Granada destacó el compromiso con todas las comunidades de Centro Poblado de Desquebradas para que tengan a la mano los servicios básicos de salud que con la remodelación de su puesto de salud se mejora en gran medida. Hoy el Centro Poblado de Desquebradas reciba esta bonita obra que es importante que entre todos la cuidemos, la preservemos, que se sigue trabajando en ese proceso de mejoramiento continuo de la calidad del servicio y en eso sí que el alcalde municipal está trabajando en ser cada día mejores. Comienzan a hacerse los trabajos como lo hemos comprometido en campaña, como lo era el tema de la atención médica, por lo menos una vez a la semana con nuestros profesionales, quienes harán todo su recorrido en los cinco centros poblados y estarán pendientes. El hecho de llegar ya a sus viviendas, a sus casas, el servicio a las ambulancias, están también para atenderlos a ustedes. Por su parte, la presidenta comunal de Centro Poblado, Dos Quebradas, resaltó la importancia de las obras y agradeció por los servicios médicos que llegan para beneficio comunal. En el día de hoy nos encontramos con nuestro señor alcalde, sus secretarios de gobierno y sus secretarios de despacho recibiendo el puesto de salud de Dos Quebradas, el cual quedó muy bien realizado. Se le hizo una remodelación para un mejor servicio a todos nuestros habitantes, nuestros amigos que no tengan que dirigirse a una S, sino que puedan ser atendidos aquí en nuestro Centro Poblado de Dos Quebradas.